¿Qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto y como todos los días es aquí de la ciudad de Puerto de las Arocarnas Michoacán y al gusto que se encuentre con nosotros recuerde que a lo largo de esta hora estaremos dando un breve recorrido por Michoacán mi nombre es Cristian Bustos y acompáñenme a lo largo de esta hora damos inicio con información una de las grandes y más peligrosas omisiones que registra el municipio de Lázaro Cárdenas es la falta de orden en el crecimiento urbano donde los asentamientos irregulares han generado cientos de zonas de riesgo falta de servicios básicos e inseguridad en el patrimonio y lo peor es que la solución no es previsible para el corto plazo las causas de este peligroso desorden son muy diversas y ninguna de ellas tiene una justificación razonable resulta lamentable y preocupante que una de las ciudades más productivas del país se encuentre en esta condición sobre todo porque la zona es considerada una de las mayores riesgos por huracanes sismos tsunamis y actividad industrial sensible donde es fácil que se pierdan no sólo patrimonio sino vidas por cualquiera de estas causas sorprende que apenas este año se haya decidido formalmente establecer en Lázaro Cárdenas el instituto municipal de planeación una herramienta de planeación del crecimiento urbano ordenado que fue largamente desairada por el gobierno local pese a tratarse de una ley que por cierto impulsó decididamente la diputada local Eloisa Berber en alguna ocasión la legisladora reprochó incluso que el ayuntamiento de Lázaro Cárdenas haya dejado de asistir a los talleres que proporcionó el centro estatal para el desarrollo de los municipios para capacitar en el establecimiento aquí del instituto municipal de planeación ahora habrá que tener bastante cuidado de separar los ofrecimientos contenidos en el discurso político electoral de la información responsable y práctica que dé cuenta del cumplimiento de la obligación de regularizar asentamientos prohibir el avance de otros fuera de la ley y de planear el crecimiento del futuro inmediato con base en el método del citado instituto